El Comet 406, indicado a 202. 202, el Comet 406. Yo iré a 3811, comunique con Torre, diciendo quinto, hasta luego. ¿Qué es lo que hay luego de dónde has hecho? 5 mil, 6 mil. Landing beer. Ya, chabuelo. No hay cacho. ¿Qué es lo que hay luego de dónde has hecho? ¿Qué es lo que hay luego de dónde has hecho? ¿Qué es lo que hay luego de dónde has hecho? Ahí va. No hay, no sé si te ponen. No hay, bueno. ¿En dónde se pasa? ¿Nale? ¿En qué chau? No hay. ¿En qué chau? 25 mil. ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿Verdas? Bien. Bien. Se acuerda. Sí, sí, sí. Bien, está ahora mismo. Bien. ¿Verdas? Verdas, yo, chau. ¿ 태plas el puerto de Hologo? ¿No no te lo debes ni no? ¿Las ladas? Sí. Sí, sí, una policía de Tamaqueta, la policía de Tamaqueta, el error del retorno. ¿No te veo en el territorio deяниo de Tamaqueta? ¿Con el rotor de Tamaqueta, el rotor de Tamaqueta? ¿ª? ¿Con el rotor de Tamaqueta y el rotor de Tamaqueta? ¿Cuáles son los que resultan en la otra. ¿Cuál es el rotor de Tamaqueta? el 351 el 241 para el presente la vista en la vista y en la vista en la vista el 243 en el 27 el 24 Vamos a ver, vamos a ver Vamos detrás en esto del cumbo, acabas de tocar ¿Cuál es? ¿Cuál es la landing en? Vamos ¿Cuál es la clave? 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 si no es parecido y vale lo que hay como le pasó en directo y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 14, 30, 20, 10 Escolle de 10 2 ámbar, 4, 10 2 ámbar, 4, 10 2 ámbar 3 4 6 7, muy buenas le aviso en un momento viento calma y procede de vista pede abandonar por la derecha 3 4 7 7 8 8 8 8 9 10